El candidato a rector por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rafael Nino Félix, indicó que existe un alto nivel de preocupación en el profesorado por las próximas elecciones que se realizarán en la Casa de Estudios. En otro aspecto, Félix exhortó a los demás candidatos a la rectoría a rendir cuentas sobre sus ingresos durante la campaña para transparentar el proceso. Nino Félix hizo estos planteamientos en el marco de una rendición de cuentas sobre su campaña a la rectoría de la UAS.